Iniciamos con más información de tiempo antes. Mire, hay algunas notitas cortas que están llegando de último momento. Una fue arrestado, uno de los máximos importantes, más importantes operadores del cártel de Sinaloa anota, dice que David Sánchez Hernández, presunto operador del cártel de Sinaloa en la frontera con Texas, fue arrestado en la ciudad, en Chihuahua, dice la Procuraduría General de la República. En otra información también de carácter urgente en cuanto a noticia de última hora, dice que a la gubernatura van con todo contra el partido Acción Nacional, lo que evidentemente la candidata de Álvarez, que dice orgullosamente un buen gobierno, a ver, no, 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 y de tráfico de drogas distantes del mundo, donde existe un fracaso demostrable en la lucha antidrogas, en un informe en Colombia, México, Ecuador, Perú, Panamá, y Bélice, te acuerdas por el Departamento de Sinaloa, de forma relativa a dos mil dieciséis, se basa en las emitidas cuando designó las responsables de una política fallida, en doce meses antes. Puede ser, si se impliquen, si apliquen la recomendación al Congreso de que no interrumpiera la asistencia económica venezolana en el interés del tesoro. Así es, el mercado, a nivel internacional, uno de los mayores y de tráfico de estupefacia, qué cosa tan fea, ¿verdad? Qué horrible, qué horrible que esté así el país, sobre todo, como sabemos, perjudica a cualquier persona, especialmente ahora a los jóvenes, a los niños, del resto del mundo, han avanzado mucho los narcóticos, pero especialmente en nuestro país, es deplorable que se venga, este, fomentando el sumen que han probado y que se se necesita, pues, que exista mayor responsabilidad de situaciones como la que le estamos comentando, sean abatidas. ¿Qué tiene el portal de, sin embargo, en este momento? El Movimiento de la Generación Nacional denunciará ante la Procuraduría de la República Vázquez Mota, por supuesto, el envío de, desde su función, cuando era, este, autoridad de gobierno, pues, está seguro el, eh, Movimiento de la Región Nacional que puede hacerle daño, daño, pues, de publicarse esto, en la que sí es cierto que se disputa, eh, preferencia, Cristina Gómez Álvarez, y también con el licenciado, eh, del mazo, maza, que por el periódico, el, perdón, que por el gobernador del PRI, emanado del PRI, la primera, este, al, pasa el Ejecutivo del Estado, allá, está en la línea telefónica, nuestro analista, Roberto Lau. Muy bien, compañero y amigo, ¿qué es lo que tenemos de novedad? Y un saludo afectuoso, evidentemente. Un saludo a todos los, a escucha. Juana, Rosalito, Pecate, Entenada, el Valle de Guadalupe, el Auro Azul, la Rosita, la Rumorosa, Agua Encantada, Agua Hechicera, el Hongo, Fuente de las Prietas, la Rosita, Mexicali, parte del Valle Mexicali, San Luis Río Colorado, y Piquito Enrique, y también me hablaron que nos escuchan en Caborca, Sonora. ¿Qué huele? ¿Eh? Pues desde ya, admiradores y admiradoras de su buenísimos análisis. A lo menos de lo que, lo que, de la renuncia a, o de la petición de renuncia al Congreso del Estado de Baja California. Bien. Asimismo, pues, pues supongo que también le, le van a pedir el, 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 que desaparezca el fuero constitucional del gobernador del Estado y del Secretario General de Gobierno. Bien, eh, si quieres ese tema, de no haber dado este resultado, y le brindas una que, no sé si, este, quieras comentar algo. Hay gente que vemos cuando estamos allá afuera que mucha gente reniega de que no puede entrar normalmente al Palacio Municipal, y porque esta gente está apoderada de, de un espacio que la verdad no ha, no ha servido para absolutamente nada. Bueno, sí ha servido, Enrique, eh, principalmente para entorcer, para entorcer, para entorcer a las instalaciones del centro de gobierno, eh, del municipio. Entonces, este, considero yo, los marxistas, los que se manifiestan en contra de todos, al, 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 al entender que no todos, hay cosas que nos molestan, que nos perjudican, que no estamos de acuerdo, sin embargo, hacerlo por las vías, es decidir, quemar, que, como dice el, la política del gobierno, tratar de imponer mi ley, y que, pero, en el caso del Ayuntamiento de Tijuana, yo pienso que no beneficia a nadie, ni siquiera a los que están manifestándose, porque, eh, pues, las peticiones que hicieron, el alcalde ya las tiene en sus manos, y el alcalde, es, no manda solo, está acotado por las leyes, y los reglamentos, y las ordenanzas municipales, el gobierno del estado, así es de que, las tasas, de las, de las catastrales, pues, las, 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 el gobierno del estado, eh, 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 aumentar o disminuir el predial, está en manos del cabildo, y la situación de estar manifestándose, incomodando a la gente, a la entrada de nuestra casa municipal, de la casa del pueblo, pues, a nada beneficia, y si, y si son, eh, sensibles, y se dicen representar, las causas populares, o las causas de la mayoría, sensibles ante una petición ciudadana, Enrique. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, sí, es que escucharon, vemos gente que va con, este, sillas de ruedas, que va con muletas, ancianitos, personas embarazadas, llegan primero a la puerta donde deben de entrar, están diciendo que ahí no se puede, porque, es que sí, sí, este, se pasan de bellos. Sí, yo, 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 yo opino, pues, eh, personalmente, Enrique, que si quieres pasar una persona con capacidades diferentes, una persona de la tercera edad, un niño, un, un, una persona que, que necesita espacio, que necesita ser apoyado, o una persona, pues, que, que, calde. Bien, ahora sí, vámonos sobre el Congreso del Estado, tus consideraciones. Mira, este, Enrique, yo, eh, considero que el asunto del fuero, eh, es de mal gusto, y cae mal, cae pesado, cae de peso, cae sangronamente el asunto que algunos, los legisladores, o, gentes de los partidos políticos, el fuero, ante los legisladores, estatales, y municipales. Cuando esto es, esta, es un clamor general de la ciudadanía, el asunto de que el, lo que simple y sencillamente, obedecen a causas intrínsecas, manifestar, y decir, tanto las ideas, como las propuestas, sin embargo, después ya se convirtió, dominante, la clase pudiente, o las, o las altas clases, o la aristocracia, por decirlo de alguna manera, y fue degenerando en abusos y atropellos, y hemos sido testigos, eh, testigos mudos y paralizados, ante cualquier suerte de atropellos, legisladores sinvergüenzas, saltimbanquis, y tartufos, que se aprovechan del poder, y del fuero, para hacer toda suerte de desmanes, y robar, empoblado y en despoblado, y luego, de la impunidad y la corrupción. Entonces, el gobierno de Sonora, Sinaloa, o diferentes estados, simple y sencillamente, es un clamor general, sin embargo, no se vale que se quieran agenciar, algunos políticos, algunos partidos, esa situación, porque es una cosa que el pueblo, ha estado pidiendo. Como la de Bernardo Padilla, pues que no tiene el fuero, si el fuero le super urge. Cuando aquel, este, presidente, botudo, ahora enemigo acérrimo, del impresentable Donald Trump, Vicente Fox, en aquel entonces, jefe de gobierno del distrito, ya se le había convertido, en una, hizo toda suerte, de, de, de argucias, de, de, deje lagarto, y entonces, pues le salió, el chirrón por el palito, y si no hubiera sido, por la situación, muy mal, en manos de esta, una postura gallarda y valiente, les incomoda, a la bola, y rateros. ¿Ves que si hay necesidad? A eso me refería yo, cuando digo que el clamor, de la, constitucional, es un clamor, de la, como tú, como yo, como la gente que nos escucha, y la gente que trabaja diariamente, nunca dijo, cómo hacerlo. Nosotros, reducíamos, y pensábamos, que fue, abusar de la ciudadanía, abusar, del pueblo, abusar del erario, abusar de las instituciones, sin embargo, el pueblo nunca dijo, cómo, para eso están, los analistas, de estos temas importantes, sin embargo, parece ser, que muchos, lo toman, como una ocurrencia, de la ciudad, mañana, también vamos a pedir, que no haya cervecería, pasado mañana, vamos a pedir, que bajen el predial, y así, a contentillo, y a, de algunas dependencias, algunas oficinas, y en algunas instalaciones, donde se pactan, esta suerte de acuerdos, y trastupijes, para personas, ideas, y de la libertad de expresión, y, debe ser, algo inteligente, y sesudo, ¿por qué? Porque, porque solamente, puede, la desaparición del fuero, y no, estoy hablando, de que tengan, amplia libertad, de robar, y saquear, a ninguna dependencia, o a ningún ente de gobierno, simple y sencillamente, de la política, y sabemos, que en este país, no sé en otro, porque no he vivido en otro, pero en este país, las cosas, no son, lo que parecen, se dice, ya, ya, los términos, los términos, ¿qué se le puede decir, a nuestros radioescuchos? ¿Ya a partir de hoy, ya no hay fuero? No, 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 en el pleno, pero tienen que, decidir, pero además, el fuero constitucional, tiene que ser analizado, también, por el gobierno federal, Enrique, acuérdate, que para destituir, por ejemplo, a un, tiene que esto, pasar por una, por una comisión, que se llama, si, si bien recuerdo, entonces, este, un, sencillo, y pienso yo, que esto del fuero, los, los blanqueazules, o los panistas, se habían opuesto, no por sistema, sino porque yo, la propuesta de desaparición del fuero, primero, tendrían que explicarnos, a la sociedad, en su conjunto, Enrique, en qué consiste el fuero, y para qué, Antonio Corona, Bolaños Cacho, Bernardo Padilla, que quieren enarbolarse, esta propuesta, esta propuesta, viene desde 1939, que se fundó el PAN, cuando Gómez Morín, Abel Vicencio Tobar, le habían propuesto, a Abila Camacho, pues la desaparición del fuero, precisamente, cometían los diputados, los gobernadores, que muchos, hasta la fecha, siguen abusando, entonces, pues ya siguen margolándose, a contentivo, y a conveniencia, de los partidos, en el poder, el PRD, el frente, el frente, del Frente Democrático Nacional, luego, por el PESUM, y luego, por el Partido, luego, el Vialpán, ahora el PES, o sea, ha sido una bandera, que es muy utilizado, para lucrar políticamente, pero, me parece, creo yo, y lo digo humildemente, sin afán de ofender a nadie, es la ignorancia. La pregunta que decía, que ya a partir de ya, ya no se fueron, no, los diputados federales, se juezan aparte, en el Congreso de la Unión, en pleno, el CET, siento yo, porque si, ya viene con la, al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, a los magistrados, no soy abogado, Enrique, pero, desde, desde 1900, ya lo traían, agentes del partido, Valentín Campa, David Alfaro Siqueiros, ya traía, al cuero constitucional, Eberto Castillo, cabeza de vaca, Eberto Castillo, no, es la ciudadanía, y que no se lo quieran, echar a la vuelta, contentillo, o nuevos políticos, o de esos que se dicen, estoy hablando, en términos, en términos, ¿por qué no desaforaron, a Duarte, a Duarte de Chihuahua, ¿por qué no desaforaron, en su momento, a Padres, a Moreira, lejos de ser juzgado, ahora es candidato, a diputado, para saquear, y para medrar, a costillas del erario, de tal suerte, Enrique, que pienso yo, que, amplia, cumplida, y bastante, muy buenos, sueldos, y privilegios, y nos tienen que, a un diputado, algo que le, al fuero, constitucional, o, a, 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 consiste, Enrique, en manifestar, y que no pueden ser, pedidos de manifestar, el fuero, de los regidores, es un fuero, limitado, o algo, puede ser procesado, la ley, no tienen, el fuero, de un diputado local, todavía tiene más, el senador, pues, son prácticamente, indocables, no sé si se termina la hora, pero, el falcón, el, el, lo agarraron, haciendo necesidades, fisiológicas, en una banqueta, y se lo llevaron arrestado, pero, no, 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 el fuero de ellos, en las casas municipales, en donde pueden manifestar, libremente sus ideas, defender sus planos, la ley de ingresos y egresos, checar, apoyar al síndico, y al alcalde, y hasta ahí llega su fuero, no pueden andar, tiene que ver, una necesidad fisiológica, con un fuero, cuerpo, y si nos agarran, en la vida pública, pues la ley es pareja, ¿no? Claro, se lo llevaron. A lo primero que acudimos, los mexicanos, cuando no, es la ignorancia. Y ahí está, la gente. Entonces, yo pienso que los diputados, de desaparecer el fuero, es como si lo hubieran inventado, el primero de octubre, también hemos pedido, durante los, pues no existimos, todo gira alrededor, de la toma de protesta, y de que fueron ungidos, con el fuero constituyente, institucional, o sea, para bien de los, baja californianos, donde empiecen las vendetas políticas, y empiecen a ventilar las cosas, para los, a los californianos, es lo que queremos son, resultados verdaderos, y que así, como está, a los, a los, a los legisladores, a los, a los, que se pongan a trabajar, porque te aseguro, que si trabajan, arduamente, con sacrificio, verdadero, espíritu republicano, y cuando se condujeran, con, y, y es lo que menos, se va a preocupar, a todo mundo, le importa el fuego, pero si, yo quiero que se haga la voluntad, y ahora si, entonces Enrique, pues el tema del fuero, va a dar mucho de que hablar, pero si, espero que hubiera mesas, así como pidieron los manifestantes, mesas de diálogo, aunque fuera un, para que lo quieren, para que quieren desaforar a un diputado, para que, quieren desaforar a un gobernador, deben de ser un poco más serios, bueno, está bien, y, ya logramos acabar con la ley del agua, si, nomás que, no, que el 2018, vence el Tratado de Guadalupe, y dando agua del río, que nacen las rocayosas, y si deciden que no, y sin ley del agua, entonces, ¿qué va a pasar Enrique? Reflexivas, politiqueras, les importa el pueblo, y que sirven al pueblo, pero es en el primero al que patean, y el primero al que humillan, y hacen trizas con sus políticas. La prueba ya finalmente, se dé toda la, también pueden, este, pierde fuero, el jefe de cada ciudad, puede, puede, sí, porque son, son, es aplicable a todos, lo que sí te voy a decir, es que de entrar en vigor, que se aplique, que sea, porque primero, pues tiene, publicada en el diario de mayor circulación, o, la siguiente tanda, de espectáculo cómico, mágico, musical, se van a estar, marcando entre ellos mismos, sus bajezas y sus tropelías, para seguir, enrique, el que anda bien, se conduce bien, ya se viene, o no fueron, cuando lo que hay es, caldo hacia enfrente, tres dedos propios, lo apuntan, despedirnos de nuestro público, esta primera hora, bueno, pues yo me quiero despedir, desde, desde, el valle de Napa, este, National City, San Isidro, eh, Chulavista, Tijuana, Tecate, Rosario, Lupe, Cerro Azul, Nueva Condón, Indú, Tecate,